Después de que la película de Frank Sinatra y Jesús habían sido pospuestas, cinéfilos entraron en especulaciones sobre un posible retiro del director Martin Scorsese. Pues el consagrado director aseguró que a sus 82 años no se retiraba por ningún motivo, ya que tiene muchas películas por hacer. Eso lo comentó durante la conferencia de prensa en el Museo del Cine de Turín, en Italia, donde recibió el prestigioso premio Stella della Mole. Con esto se terminan los rumores. Una vez más, Kanye West está en el ojo público, no por sus comentarios o posiciones políticas. Ahora borró casi todas las fotografías de su perfil de Instagram, mientras Bianca Sensori, la actual esposa del rapero, desactivó su cuenta en dicha red social. Todo esto ocurre en medio de rumores de divorcio de la pareja con apenas dos años de matrimonio y con información de TMZ en torno a que habrían terminado su relación hace semanas. Lo cual es una buena noticia para los amigos y familia de la modelo australiana, pues consideran que Kanye tiene mucho control sobre ella, pues ni siquiera la deja publicar fotos de ella en sus redes sociales y por supuesto todas las imágenes que hemos visto la trae, pero cortita, caray. El argentino Fede Dorcas encontró en México su nuevo hogar, pues vive aquí y ha logrado levantar su proyecto musical a través de las redes. Por ello, apenas el viernes presentó el video de la canción Dilema, que refleja una etapa dura en su relación amorosa con la también cantante Mariana Ávila. Fede Dorcas realizará mañana en la Ciudad de México la presentación oficial de su primer disco, Instinto, que poco a poco crece en plataformas musicales. Yo llevo mucho tiempo y años soñando con todo esto. Creo que llegó el punto en el que todo empieza a salir de una manera como más natural y porque siento que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y siento que se tenía que dar ahora. Fue un dilema que yo viví entre dos chicas. Bueno, se complicó la cosa y tenía que contarle una canción porque la pasé realmente mal. Realmente mi corazón estaba dividido y tuve un dilema durante unas... Sí, como un mes o así, unas semanas diría. Y fue realmente difícil, ¿no? Lo pasé muy mal, pude tomar una decisión. Por eso una de las canciones se llama La Decisión. Todo tiene sentido. O sea, todo el álbum tiene un sentido para mí muy importante. Seguimos con la música porque Dar Vida Tour es el nombre de la gira que realiza Debbie Nova, que llega mañana a Lunario del Auditorio Nacional con un show bastante interesante. Pues el concierto se dividirá en cuatro fases que representan gestación, transformación, reflexión y celebración. La cantante originaria de Costa Rica está feliz de presentarse a la capital mexicana, pues era un sueño concretar una fecha aquí y promete una noche muy apasionada para todos los asistentes. Estoy muy emocionada porque es mi primer show grande aquí en la Ciudad de México y creo que va a ser una noche muy especial, muy desde el corazón, muy a flor de piel. Por eso, porque llevo muchos años esperando este momento. Así que creo que lo voy a disfrutar mucho. Bueno, ahorita estoy preparando el guión, el set list, vestuario. Estoy enfocada en que sea un espectáculo que pueda llevar a la audiencia por un viaje, que puedan sentir muchas cosas, que podamos inspirarnos juntos. Así que ahorita estoy enfocada en eso, en el set list, en los ensayos, en el vestuario y en todos los detalles. En otras noticias, el aclamado libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, será adaptado a la pantalla chica llegando de la mano de Netflix, bajo la dirección de la colombiana Laura Mora y el argentino Alex García López y las actuaciones del colombiano Claudio Cataño y Susana Morales. 100 años de soledad estrena el 11 de diciembre, pero solamente será la primera parte. Aún no han develado cuántas partes serán y las fechas. Y cerramos el bloque de espectáculos con información de la muerte de la cantante ganadora del Grammy C.C. Houston, madre de Whitney Houston, a los 91 años tras batallar contra el Alzheimer. La reconocida cantante de Soul y Gospel formó parte del grupo Sweet Inspirations. En 1970 emprendió su carrera como solista destacando muchos álbumes, pero su último álbum en el 2012, Walk on by Faith. Murió en su hogar en Nueva Jersey, acompañada de su familia y con cuidados paliativos, ya que su enfermedad estaba bastante avanzada. Descanse en paz, C.C. Houston.